El color negro, en la decoración del hogar. A pesar de no utilizarse mucho, el color negro en la decoración, las pocas veces que se usa, brinda un resultado muy elegante, original, y sobre todo funcional. El color negro, en la decoración de la vivienda, cada día es de mayor uso. Ya que las personas, han dejado atrás sus comentarios, de que este crea aspectos trágicos, y fríos. El color negro, es de mayor uso, en los mobiliarios. Donde al colocar un sofá en la sala de estar, con este color, crea estilo de lujo, armonizando perfectamente, con el resto de la decoración. El color negro, combina con cualquier color, por lo cual se podrán crear, ambientes originales, de gran estilo. Para crear un ambiente muy elegante, solo se pueden combinar, en base a este color, algunos muebles con adornos, o elementos decorativos. También se puede hacer uso, del cristal negro, el cual aporta una mayor elegancia. Por último, se puede pintar, los bordes de algunos muebles, de color negro, lo cual crea un contraste espectacular, sobre todo, si el resto del color de los muebles, es blanco. Si quieres aprender todo sobre decoración, visita ahora mismo, arkis.com.